...de imágenes de lo que ocurre particularmente en Avellaneda, fíjate, trasladando un paciente tuvo que bajarse el personal médico, algún que otro vecino a dar una mano y a empujar la ambulancia. Así están las cosas en el sur del Gran Buenos Aires de manera particular, por supuesto, en otros puntos del GBA también, también se vive una situación que si bien no llega a ser el extremo de Avellaneda, de Berazategui, de Quilmes, también está afectando la vida cotidiana. Fíjense entonces lo que ha ocurrido a modo de pintura, ¿no?, de lo que está pasando con la cantidad de agua y en lo que hace, vos me preguntabas, Marce, recién por los vuelos. Sí, ¿qué pasa con Aeroparque? ¿Qué pasa con Ezeiza? Aeroparque, esto es parecer a ser una foto como la de ayer, en donde Aeroparque estuvo sin problemas pero la actividad eléctrica en Ezeiza está obligando a una alerta elevado si bien todavía no hay confirmación de suspensión de actividades la caída de rayos está siendo difícil la operatoria y por supuesto, ante cualquier peligro de seguridad de parte de la gente que trabaja en rampa y de los pasajeros, se puede suspender momentáneamente. Claro, esos son momentáneos, ¿no? Así se trabaja en el aeropuerto. Exacto, quizás vos lo tenés durante 15 o 20 minutos en el aeropuerto quieto porque hay un montón de rayos, después vuelve a la actividad. Es intermitente, es por segmentos, no estamos hablando de 24 horas cerrado ni de por ahora un desvío masivo de vuelos. Insisto, el Aeroparque Internacional de Ezeiza, el Jorge Ñubri está normal. Bien.